No, Tomás, yo también me voy. Creo que esto se nos fue de las manos. No, no, pará. No te vayas, son solo ruidos. ¡Volví! 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 ¿Los padres de Michelle? Sí ¿Cómo está Vanessa? Vamos por un café ¿Qué pasó, Tomás? ¿Qué vieron en ese lugar? No... No lo sé con Cerdes Necesito que hables con Vanessa Tomás ¿Tomás? Le protección no fue lo suficiente Algo debe haber guardado con nosotros Tomás, ¿de qué estás hablando? ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Vanessa está mal, está grave Necesito que hagas algo ¿Está bien? ¿Está bien? Yo le llamo No, no, no No, 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 no... ¡Bip,ip,ip,ip! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo me encuentras? Bueno, jóvenes, dale. Si no es en tu casa o de tu amiga, ¿estás acá? Matías te dijo que viniera. Bien. Y estoy asustado. ¿Vos cómo estás? Bien. No me respondiste. ¿Estás bien? Matías. ¿Estás bien? ¡Qué miedo, Tomás! ¡Estoy convirtiendo loca! Calico raro está pasando. Estás pasando como Vichel. Pero todo es tu culpa. Todo es tu culpa, Tomás. No debimos abrir esa casa. Me voy. Aragone. Habla conmigo. ¿Qué pasa? Y las autoridades no brindan detalles acerca de lo ocurrido, apoyándose bajo el secreto de su Mario. Pudimos hablar con su abogado y esto es lo que nos decía. Nosotros alegamos justamente... Escuchame una cosita. No te acerques mucho, pareces inofensivo. No te acerques mucho, pareces inofensivo. Michelle... ¿Cómo estás? Soy yo. Michelle... ¡Diferente niña! ¡Por tu culo estoy acá! ¡Mirame! 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 Viste cómo es él. Siente ña ña ña. No sé si cargo de nada. Tengo que estar yo solucionándole todo. ¿Quién sos? ¿Cómo que quién soy, Tomás? Estos dos me tienen harto. Uno que dice... ¡Yo no fui! ¡Yo no hice nada! Y el otro... ¡Está bien! ¡Fui yo! Una serie me va a dar. ¿Por qué quisiste ir a ese lugar? Bueno, ya está. Lo vamos a superar. ¿Querés saber qué está pasando, no es cierto? Sí. Acércate. No quiero que los otros escuchen. Un poco más. ¡Saltalo! 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 Bueno, basta. Se acabó la reunión. ¡Op! ¿Tomás? ¿Toma? Sí, Vania. ¿Qué pasa? Necesito que vengas. Y rápido. Soy yo. ¡Saltalo! 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 ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.